Miriam Caravaca, concejal de fiestas de Vila Real, y estamos en fiestas. Pues la verdad es que son un éxito, ¿no? Lo vemos en todos los actos que han sido organizados, tanto por la Comisión de Peñas, como por la Junta de Fiestas, como por la Comisión del Toro, está siendo un éxito. Estamos batiendo récords de afluencia, tanto en la paella de la tercera edad, por ejemplo, que fue ayer, con 1.700 personas, como la noche en Pedraos, y mañana que tenemos el Macroshop Art de Beins, con 2.900 personas en el Estadio de la Cerámica, en la Plaza del Estadio de la Cerámica. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Vila Real? Lo que más le gusta, yo creo que la noche de la chulla es algo que, como es tan nuestro, pues es lo que creo que es lo que más les gusta, pero bueno, la fiesta en general le gusta a todo el mundo. Un poco controvertido con el tema del toro este año, ¿no? Bueno, los toros ya sabemos que son animales y que lo mejor sería que no pasara nada, pero bueno, dentro de la gravedad, el chico que está en la UCI está estable, ayer hablé con la madre, tengo ahora pendiente de volverle a llamar esta tarde, pues ha habido una ligera mejoría y poquito a poco estoy convencida de que irá mejorando. ¿Qué nos aconsejas? Pues esta noche la Orquesta La Misión, una de las orquestas más grandes de España, con 42 metros de escenario, yo creo que no se le puede llamar orquesta, es más un espectáculo show, ¿no? Está en el top 10 de las orquestas de toda España y tenemos pues el lujo de poder tenerla aquí en Milarreal a coste gratuito, evidentemente, aquí en los conciertos nunca se paga y para todos los públicos y para todos los vecinos. Y aparte de la orquesta de esta noche, mañana, ¿qué hacemos? Mañana, pues mañana tenemos la misa al patrón, mañana tenemos la misa a las 11 de la mañana con el obispo, que será oficiada por el obispo, tenemos la procesión al santo y luego pues el macrosopar de Bains con 2.900 personas en el estadio de la cerámica. Que además habéis pasado por unas fiestas con dos partidos muy importantes, el segundo de ellos, el del Real Madrid, el próximo domingo. Sí. ¿Se os junta todo? Sí, pero bueno, hemos hecho un cambio de horarios para no solapar los dos actos, el Real Madrid, que tenemos que estar todos apoyando al Villarreal en el estadio de la cerámica, entonces hemos retrasado el concierto de Francisco a las 9 de la noche y por tanto pues la traca también será a las, traca y corre Fox será a las 11 de la noche y a las 12 será el disparo del castillo. Y si encima gana... Una modificación ahí un poquito, una horita, retrasarlo todo, pero ya está. Para llegar a todo, porque no queremos perdernos nada. Y si encima gana el Villarreal, ni te cuento, ¿no? Ya ni te cuento, sí. Estoy convencida de que sí, que hará un gran partido y que iremos al concierto a celebrarlo.